¡Ey! Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¡No escucho! ¿Usted qué haría? Yo morrería a buscar a la que fue mi amada Y borraría con eso la esperanza que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara ¡Ah, ah, 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 ah! Yo voltearía el mundo cada día más hermana Y borraría el mundo cada día me recordara Nunca tendría amores por un hombre Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Miren si en esta vida no dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal A ver conmigo, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fuera Y correría por besos En aquella edad no lloraría tan solo en lo que yo quisiera Sería más grande para que ella me adorara Que todos los cuantos me volen en el recuerdo Que muchas veces conmigo soy confidada Solo son suerte, se tiene una vuelta Que mucha nunca te merece, que nunca te crees que yo soñaba Una llanura del tiempo lo vuelve Que mucha tuve la culpa de una tarde me dejaba Sueña su sueño, se tiene una vuelta Que mucha nunca te merece, que nunca te crees que soñaba Una llanura del tiempo lo vuelve Que mucha tuve la culpa de una noche me dejara ¡Gracias!